Projet es una empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de equipamiento agroindustrial, garantizando calidad de excelencia ya que trabaja con las mejores marcas del mercado. Ofrece artículos de calibración, pulverización, filtros, bombas, válvulas, repuestos y artículos varios, entre otros, además de información técnica para sus clientes. Realiza un servicio de primer nivel que considera atención personalizada, brindando asesorías en terreno, entre otras prestaciones. ¡Gracias!